Ya con sus credenciales, algunos congresistas electos llegaron al Parlamento para realizar las gestiones, preparándose así para el inicio de la nueva legislatura 2016-2021. El general Edwin Donaire, representante del partido Alianza para el Progreso, dejó en clara la posición que tomará como nuevo congresista. De manera personal y creo que la mayoría de todos los congresistas electos que más allá del color del partido político, más allá de nuestras motivaciones o intereses partidarios y personales, está el Perú. Por frente amplio se pronunció Indira Huilca, quien así como la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, reafirmó la postura de ser oposición fiscalizadora. Nosotros vamos a ir al Parlamento para firmar una plataforma justamente de derechos ciudadanos y sobre eso ojalá que otros puedan también empezar a darse cuenta que la gente está esperando cambio. El pronunciamiento obedeció a la mayoría que obtendrá el fujimorismo con 73 legisladores, situación que fue minimizada por el congresista electo de Fuerza Popular, Miguel Ángel Elías. Somos la mayoría aquí en el Congreso y necesitamos ser gobierno también para poder ejecutar todos los proyectos y las obras que el país necesita. Frente a ello, los congresistas de Peruanos por el Cambio, principales contendores de esta campaña, señalan que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva independientemente de quién obtenga la victoria este 5 de junio. Bueno, toda campaña genera problemas en términos de controversias, ¿no? Hay puyazos, hay escaladas que pueden llevar a algún tipo de agresión verbal, pero creo que en ambos partidos hay gente con la suficiente experiencia política como para saber que eso suele suceder en campañas electorales y que luego en función de los intereses del país pues nos toca conversar. En nuestra parte, lo único que va a haber es un deseo intenso de dialogar. Los nuevos parlamentarios tienen este mes para presentarse y buscar las oficinas que ocuparán en el nuevo periodo legislativo que llega con más de una sorpresa.